En Estados Unidos se registró otro tiroteo en una universidad. Esta vez tocó en la de Santa Mónica, al sur de California. Al menos cinco personas murieron. El viernes, John Saguaje mató a su padre Samir, de 55 años, y a su hermano mayor, Chris, de 24. Sus cuerpos fueron localizados luego de que un incendio consumió su vivienda en Santa Mónica. Posteriormente, John salió a las calles y disparó en varios puntos de esa localidad, en California. Portaba chaleco antibalas, un fusil y alrededor de 1.300 municiones. Luego, llegó a la Universidad de California, donde siguió el tiroteo. La violencia terminó cuando la policía abatió al joven de 23 años en la biblioteca del plantel. El fin de semana falleció Marcela Franco, de 26 años, una de las personas que resultó herida en el tiroteo de la universidad. Su padre, Carlos Navarro Franco, que se desempeñaba como jardinero del plantel, también perdió la vida. Ambos viajaban en una camioneta. Se dirigían a comprar libros para el curso de verano en el que se había inscrito la joven. Hasta el momento, las autoridades estiman que John Saguaje actuó solo. Y destacaron que no está relacionado con un grupo o grupos terroristas extranjeros o domésticos. Supuestamente, el asesino recibió tratamiento y fue hospitalizado por sufrir problemas mentales hace unos años. Saguaje cumplía 24 años el sábado. Las autoridades investigan por qué planó el ataque. Su madre interrumpió un viaje en el extranjero y regresó a Estados Unidos. Será una pieza clave en las investigaciones. Al momento del tiroteo, el presidente Barack Obama estaba cerca de Santa Mónica. Participó en un evento para recaudar fondos, señaló la prensa local. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa. Carlos de Norte.